Buenos días, es un nuevo día que comienza otra vez Con mucha alegría es hora de ser valiente No hay tiempo para miedos esta vez, otra vez Siempre me levanto con toda la energía Y agradezco a Dios que me da un nuevo día Una oportunidad de seguir mi vida Y que a mi lado haya amigos y familia Soy, soy positivo, siempre le sigo Aunque sea difícil la misión, la cumplimos y sigo Mi camino, tengo fe a mi destino Porque si me apago a todos les saco brillo Soy un creyente en mí mismo Con determinación voy a luchar por lo que quiero En la vida nunca me rendiré Porque sigo adelante Sigo adelante Siempre avanzaré con valentía Enfrentaré lo que venga Porque yo soy fuerte Y puedo con todo Nunca más me detendrá Porque sigo adelante Sigo adelante Buenas noches Buenas noches Me voy a dormir Dejando de lado Todos los reproches Me voy liviano Sin tristezas Llenando mi alma De amor y sutilezas De la vida Y sus riquezas Porque esta vida Es para vivirla Pleno Sin mirar atrás Dejando que las emociones Luchan Sin que yo las controle Porque yo Soy un creyente en mí mismo Con determinación voy a luchar por lo que quiero En la vida Nunca me rendiré Porque sigo adelante Sigo adelante Siempre avanzaré con valentía Enfrentaré lo que venga Porque yo soy fuerte Y puedo con todo Nunca más me detendrá Porque sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante Canto contigo La vida es bella La vida vivo Aunque es difícil Estoy tranquilo Porque valiente La vida vivo Todo lo que hago Lo hago de corazón Y toda esta fuerza Se vuelve valor Yo cero odio Yo puro amor Gracias a la vida A ti y a Dios Siempre avanzaré con valentía Enfrentaré lo que venga Porque yo soy fuerte Y puedo con todo Nunca más me detendrá Porque sigo adelante Todo lo que hago Lo hago de corazón